...intervención a cargo del Ciudadano Fiscal General de la República, Doctor Tarekuyen Zahá. Buenas tardes. Gracias a todos ustedes por asistir de manera, yo diría, interinstitucionalmente hablando y más que ello fraterna porque somos parte del mismo equipo en esta actividad que se suma y es un alcance a otra realizada, yo diría recientemente porque fue hace unos meses con el ministro Francisco Torreal, que rindió frutos muy positivos y que a partir de allí estamos hoy nuevamente acá, ministro Francisco Torrealba, encargado de la cartera del Poder Popular para el proceso social del trabajo. Bienvenido a usted, a los viceministros, presidentes, institutos, directores, inspectores y demás funcionarios que integran esta rama tan importante del Poder Ejecutivo que hoy nos acompaña. Igualmente nuestros directores generales de línea, fiscales superiores de la área metropolitana que se encuentran acá también, de Caracas, Aragua, Carabó, La Guaira y Miranda. Igualmente fiscales nacionales con competencia laboral y demás funcionarios del Ministerio Público presente, amigos de los medios de comunicación, invitados especiales. Yo creo que lo más importante, señor ministro, que yo debo destacar el día de hoy, como un preámbulo y a la vez una conclusión, es un compromiso, y así quiero que quede reseñado, un compromiso por parte del Ministerio Público a través de nuestras fiscalías especializadas en materia laboral, de defender a los trabajadores, a los obreros, a las obreras, padres de familia, madres de familia, vinculadas de una manera directa a lo que implica levantar un país asediado, sancionado, bloqueado, buscando literalmente, por la vía de esta medida coercitiva, ocasionar una implosión al país, tal como ellos mismos lo declararon y el propio Donald Trump lo revelara recientemente. En medio de todo ello, nuestro compromiso de defender a los trabajadores y las trabajadoras que, de manera muchas veces totalmente injustificadas, al margen de la ley, siendo ellos despedidos o ellas despedidas, asuma que el Ministerio Público los va a acompañar para su reenganche, para que se le respete ese derecho humano al trabajo. A través de las diversas fiscalías superiores en el país, de las direcciones de adquisición, particularmente la vincular al tema de forma directa, como es la Dirección General de Derechos Humanos, porque yo asumí que, obviamente, los derechos de los trabajadores son derechos humanos colectivos y forman parte de los derechos sociales. Y yo le di ese rango, pues, de derechos humanos. Y las fiscalías vinculadas a este tema tienen que tener esa visión, que la defensa de nuestros trabajadores está vinculada a la defensa de los derechos humanos. En tal sentido, de entrada, ese es el compromiso que va a guiar y que guía el trabajo de nuestra institución. Le hemos dado como nombre a este encuentro, el Encuentro Nacional de Coordinación y Acción en Defensa, de los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Y por ello, si es en defensa, no hay nada más importante en medio de todo esto que estoy aquí muy brevemente describiendo que la institución que represento y que dignamente los funcionarios que me acompañan también conforman, tengamos esa claridad. Yo quiero destacar que aquí nos están acompañando, y es bueno destacarlo, por parte del Ministerio del Trabajo, 75 funcionarios que incluyen, aparte del ministro Torrealba, gran amigo de lucha de toda una vida, viceministros, directores generales, directores estadales, inspectores de todo el país, y coordinadores. O sea, un evento que reviste por su propia composición un carácter integral nacional. Quiero destacar, como bien lo dije, que exactamente hace aproximadamente un año, fue en mayo del año 2022, nos reunimos con representantes del Ministerio del Trabajo para establecer una hoja de ruta que nos ha llevado a este reencuentro el día de hoy. En tal sentido, nosotros destacamos para atender los delitos que puedan ocurrir en el ámbito laboral y lo creamos en ese sentido holístico, integral de defensa de los derechos humanos, la Fiscalía 63 y 78 nacionales especializadas en la defensa de los derechos humanos laborales. Fue un logro bien importante. Esa reseña se incluye a este logro para mí destacable la creación también de Fiscalía Especializada de carácter nacional como la defensa de los derechos indígenas, la defensa, obviamente, la que tenemos de niñas, niños y adolescentes, adultos mayores, sexo diverso, derechos indígenas también, para darle, obviamente, a este tema un sentido integral y que efectivamente no se sienta vulnerable, desamparado, el trabajador o la trabajadora víctima de alguna violación a sus derechos. Yo quiero destacar que, aparte de todo esto que menciono, y nosotros somos los que lideramos, somos titulares de la acción penal, hay muchos delitos, aparte de este, que es el más grave, que acabo de mencionar, que la Ley Orgánica de Prevención a los Derechos del Trabajo, la Ley Orgánica del Trabajo prevé, vean esto, desacato de orden administrativa de reenganche, los primeros que acabo de mencionar, de un trabajador amparado por fuero sindical o inamovilidad laboral, desacato a la orden judicial de reenganche en el procedimiento de estabilidad, violación al derecho a la huelga, incumplimiento y obstrucción de actos emanados del Ministerio del Proceso Social del Trabajo de las Inspectorías de Trabajo, cierre ilegal y justificado de la fuente de trabajo, y accidentes laborales, lesiones, que incluyen lesiones o muertes de un trabajador. Igualmente, quiero destacar que hay delitos establecidos en la Ley Orgánica sobre los Derechos de la Mujer a una vía libre de violencia, que pueden darse en el ámbito laboral. Es un detalle bien importante, aquí veo muchas damas luchadoras presentes en esta actividad, como por ejemplo, cosa que se ve muy a menudo, esto que voy a mencionar, y tiene que denunciarse de manera valiente, inmediata, acoso sexual, violencia laboral, violencia sexual. Muchas veces el patrón no se aprovecha de esto para este tipo de agresiones, que no son meramente psicológicas, llegan a ser incluso de violencia física. Acto carnal con víctimas especialmente vulnerables, acoso o hostigamiento, violencia psicológica, violencia física, amenaza, incluso llega al punto también de lesiones. En tal sentido, quiero destacar que, para todos los presentes, que nosotros tenemos dispuestos los despachos fiscales de todo el país, en las Fiscalías Superiores, en las sedes, ya ustedes las conocen, a través de la Oficina de Atención a la Víctima, en materia de protección de derechos humanos, con sede en Caracas, pero al mismo tiempo, repito, como dije, en las Fiscalías Superiores de todos los estados, en todo el territorio nacional. Pueden tener ustedes esos enlaces, yo aspiro y deseo que, como estamos hoy todos acá, se establezca ya también de manera directa esos enlaces con nuestros directores generales de línea y, obviamente, están los fiscales superiores de los estados más densamente poblados de la zona central estar presentes a la orden de todos ustedes. Igualmente, a través de la unidad de registro, quiero destacar que en lo que va de año, apenas, póngase, estos seis meses, la Fiscalía Especializada han recibido 331 casos de delitos en el ámbito laboral, siendo la mayoría de ellos por desacato, mira, ve que, sí, que increíble, ¿no? Por desacato a la orden judicial de reenganche. En tal sentido, pues, yo quiero referir que a partir de ahora tenemos que tener mucho más metódico la integración, el enlace, la unidad de trabajo y, a la vez, la unidad de, yo diría también orgánica, de estar en alertas tempranas. Obviamente, yo entiendo e interpreto que lo que estoy aquí diciendo, por ejemplo, no tiene que ver con eventos recientes ocurridos, lamentablemente, en el estado de Bolívar, donde a veces hay personas que bajo una fachada de un fuero sindical atentan contra la estabilidad democrática del país. Eso es ya otra cosa. Es como que un abogado, bueno, ajá, porque ese abogado no está investido en la inmunidad. ¿Cuántos abogados, jueces, fiscales, violando la ley han sido detenidos y procesados? Igualmente un médico, un periodista. Obviamente estoy hablando de una minoría que abusa de ello, pero yo quiero aclarar que más allá de esa pequeña minoría, la gran mayoría de quienes tienen este fuero, de quienes tienen esta cualidad tan importante que es defender los derechos de los trabajadores, pueden contar con el Ministerio Público para todas sus tareas. Yo quiero igualmente destacar que como impulso a la actividad en materia de defensa de los derechos laborales se hace necesaria, y esto es un mensaje a todos los presentes que tienen que ver con el tema y que son funcionarios del Ministerio del Trabajo, se hace necesaria la articulación permanente con las inspectorías de trabajo a nivel nacional para dar celeridad a los casos en cuanto a las solicitudes fiscales realizadas a estas inspectorías, porque hay muchas solicitudes fiscales que muchas veces sobre materias que tienen que ver con el ámbito laboral, que aparte de la lentitud no tienen, digamos, la respuesta requerida. En tal sentido, ciudadano ministro, con estas palabras muy claras de apoyo, de unidad al trabajo mutuo, de alcance a la reunión que realizamos en mayo, al encuentro que realizamos en mayo del año pasado, hace casi un año, pues prácticamente no solo le damos la bienvenida, sino, repito, mantener el compromiso de lucha, porque seamos dos instituciones, no solamente hermanadas, sino que sentamos un precedente positivo en el hemisferio occidental en materia de defensa de los derechos humanos de nuestros trabajadores. Muchas gracias. Palabras del ciudadano Francisco Torrealba, ministro del Poder Popular para el proceso social de trabajo. Muchas gracias, buenas tardes. Querido compatriota bolivariano, fiscal general de la República, Tarek William Saab, viceministros presentes del Ministerio del Poder Popular para el proceso social de trabajo, los cuatro viceministros, dos viceministras y dos viceministros, están aquí presentes con nosotros, compatriotas bolivarianas y bolivarianos del Ministerio Público, responsables de las distintas direcciones, con competencia en esta materia, fiscales superiores, amigas y amigos, inspectoras e inspectoras del trabajo, compatriota fiscal general, están aquí las inspectoras y los inspectores de casi todos los estados de la República Bolivariana de Venezuela y están también las directoras y los directores estadales de casi todos los estados de la República Bolivariana de Venezuela. Las y los que no recibirán una minuta detallada de esta reunión que, como usted muy bien lo ha dicho, es la continuación de nuestras jornadas de trabajo, las jornadas de trabajo que hemos emprendido entre el Ministerio que está a mi cargo y nuestro querido fiscal general de la República. Primera vez en la historia que se da en este tipo de reuniones, además, quiero decirlo para destacarlo. No recuerdo yo que en el pasado se hayan dado reuniones entre representantes de nuestro Ejecutivo Nacional con representantes del Ministerio Público para trabajar en una línea de acción muy clara que es deber de nosotros como Estado revolucionario, como Estado bolivariano. Es deber nuestro defender los derechos de las trabajadoras y los trabajadores. Pero además de un deber, es también un gusto y una obligación que con mucha perseverancia nos ha subrayado nuestro querido compatriota bolivariano, trabajador, presidente y comandante en jefe Nicolás Maduro Moroso. A los hermanos y hermanas de la clase obrera venezolana nunca se les puede abandonar en sus luchas y nunca se les puede dejar de proteger, como lo hace ahora la Fiscalía General de la República y como lo hace también la institución a mi cargo. Era necesario, y por eso yo celebro y reconozco el importante valor de la disposición que ha mostrado nuestro querido Fiscal General Tadek William Saab, porque era necesario establecer esta articulación, porque lo correcto es que el Estado actúe en cumplimiento de su deber de forma coordinada y muchas veces teníamos las dificultades de que no teníamos cómo enlazar cuando culminaban los procesos en sede administrativa con quienes tienen la rectoría de los procesos penales habida cuenta que algunos patronos, incluso de forma contumaz, se mostraban en desacuerdo, renuentes, a acatar las decisiones que, desde incluso los tribunales, emanan en protección de los trabajadores y las trabajadoras. Querido Fiscal General, quiero también aprovechar para decirle que están aquí con nosotros por lo menos dos hermanos, Carlos López y Osvaldo Vera, que son de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores de la Ciudad del Campo y la Pesta. Esta central y las otras centrales del país, esta central y las otras centrales sindicales del país, han venido desde hace un buen tiempo participando en procesos de diálogo social, los llamados foros de diálogo social, y en estos foros de diálogo social, nosotros hemos podido dar cuenta de la buena comunicación que hemos mantenido, en este caso, usted como representante del Ministerio Público y yo como representante del Ejecutivo Nacional, para continuar dándole el tratamiento adecuado a cada uno de los asuntos que se sometan a nuestra consideración y competencia. Y en ese orden de ideas, todas las centrales venezolanas tienen perfectamente claro que el hecho de ser o ejercer las acciones como sindicalista no le faculta a nadie para cometer ningún tipo de delito y que una cosa es un dirigente sindical, entre comillas, sin calificarlo, que cometa un delito que obviamente por el delito que haya cometido se le siga un procedimiento y vaya a un juicio porque aquí en Venezuela, debemos decirlo con absoluta claridad, no hay ningún dirigente sindical que esté privado de libertad por ejercer la función de dirigente sindical. Si hay alguno que otro que haya confundido su accionar o que deliberadamente haya resuelto usar su investidura de sindicalista para cometer algún delito, obviamente se enfrenta a los procesos de la justicia venezolana. Pero como lo ha dicho muy bien el fiscal general, estamos hablando de casos absolutamente minoritarios, casi inexistentes. Y afortunadamente también. Porque precisamente con esta actividad que es continuación de otras actividades y con la garantía que tenemos de una fluida, amplia y abierta comunicación entre el fiscal general de la República con el Ministerio del Poder Popular para el proceso social de trabajo, podemos decir que vamos a continuar cumpliendo con esa política de Estado y con esa orientación que a nosotros como parte del gobierno de nuestro hermano presidente Nicolás Maduro Moro nos han dado que es asistir, proteger, acompañar, cuidar y defender los derechos de las trabajadoras y los trabajadores. Así que, querido fiscal general de la República, le agradezco pública y altamente la disposición y la amabilidad que usted ha tenido una vez más para producir este encuentro que tiene que concluir en un enlace de coordinación permanente. Es decir, nosotros debemos en nuestros Estados, los inspectores, las inspectoras y los directores de Estado saber, conocer y tener trato con la persona que sea fiscal superior en el Estado o en el territorio donde se trata. Una tregua rápida para hacer esto como está siendo, pues fluido. Yo quisiera que separaran, por favor, los inspectores del trabajo que han venido a los Estados del país, por favor. Por favor, los inspectores y las inspectoras que se pongan de pie los que están aquí. Muy bien. Perfecto. ¿Pudieran ustedes rápidamente presentarse de los Estados donde vienen? Sería importante... ¿Hay un hilalón? Sí. No, pueden hablar. Aquí hay buen sonido. ¿De qué lugares vienen del país? Por favor. Jessica Mora, Carabobo, inspectora César Filco Arteada. A su orden. Muy bien. Carabobo. Daniela Aguilera, inspectoría Arturo Michalena. Carabobo. Bien. Pueden sentarse. Noemí Fonseca, inspector del trabajo selectivo de Mario en el marquicinero de Estado Alarco. Excelente. Freddy Villanueva, inspector jefe de la inspectoría de Puerto Cabello, Estado Carabobo. Por favor. Muchas gracias. Mario Rodríguez, inspector de Huacara, Estado Carabobo. Gracias. Gracias. Luis Pérez, inspector de Huacara, de Puerto Mirando. Buenas tardes. Señorías, buenas tardes. Buenas tardes, inspector del trabajo en los atos mirandinos. Usted. Buenas tardes, Juanita Mateo, inspector de la agente de la Victoria, señora B. Quiesita Solózano, inspector del trabajo de Guaracara y Trabajo. Buenas tardes, querida Mota, inspector del trabajo de Guaracara y Trabajo. Buenas tardes, señor fiscal, señor ministro. José Alejo, inspector del trabajo de Guaracara y Trabajo. Buenas tardes, señor ministro. Buenas tardes, director del trabajo de Guaracara y Trabajo. En el estado de Guayla. Buenas tardes, Juan María Rodríguez, directora de Puerto Matús, guarda de Uruguay, señor González. Buenas tardes, señor ministro. señor ministro. Carlos Jiménez, director de la ciudad del Tigre, estado de Guayla. Buenas tardes, el Tigre, hermano. Viniste de lejos. Mi nombre es Carlos García, inspector de Barcelona, trabajo de Guaracara. Buenas tardes, buena representación de doctor Lavada. Sí. ¿Cuál es el trabajo de ellos? Mi sector de cabo, todo ahora. Buenas tardes, Felipe Trujillo, inspector, que lo vaya a tuya. Ya. Difícil, ¿no? Buenas tardes, señor González, señor González, señor González. Buenas tardes, señor González, señor González, señor González, señor González, señor González, señor González, inspector, director de la ciudad de Guayla. Buenas tardes, Carlos Ramírez, Guanales, estado portuguesa. A circular. Buenas tardes, Ramírez Vera, inspector del trabajo de San Carlos, estado de Oed. Buenas tardes, Juan Chávez, de Valle de Juan, Gustavo Guayla. Buenas tardes, director de la ciudad de Guayla, estado de Oedio, de Guayla. Buenas tardes, director de la ciudad de San Carlos, director de la ciudad de la ciudad de Guayla. ¿Algún inspector o inspectora no se presentó? ¿Esos son los inspectores e inspectoras? Están aquí también los directores estadales de casi todos los estados del país también. Exacto. Entonces, la idea es que estos inspectores con los directores estadales presentes tengan la cualidad, la oportunidad en este encuentro donde están los directores nuestros generales y de línea del Ministerio Público y los fiscales superiores que quisimos invitar de la zona central hagan ese enlace que es tan importante y relevante. Y yo diría, yo diría, como están todos los directores estadales presentes, ¿verdad? y los inspectores establecer a partir de ahora como conclusión mesas técnicas para evaluar casos pendientes en los estados. En cada estado. Sí. O sea, yo creo que eso es lo más importante como conclusión. Hoy es exactamente martes, ¿verdad? Martes 18 de julio. Vamos a ver, ¿cuándo creen ustedes que pudimos hacer ese convocatorio? Nosotros le instruimos a los fiscales superiores en los estados para que instalen esa mesa. Digan ustedes, hoy es martes, ¿qué día les parece? El jueves. ¿A qué hora? Eso rápidamente se hace la circular de invitación para hacer en dónde quieren hacerla. en la sede del Ministerio Público. Sería. ¿Sede del Ministerio Público a partir de qué hora? Ocho de mañana. Ese compatriota es de Acaribu. Es de mi pueblo, nosotros madrugamos. No, mentira. ¿A 10 de mañana? En Acaribu lo que dice es así, de Acaribu. ¿Dónde eres tú? Sí. De Acaribu. O sea, repite. ¿Tú fuiste para la casa? Fui para la casa. Bueno, pero así hablamos en Acaribu. ¿10 de la mañana? Sí. No, yo diría 9, 9 para que ponte las 9 y media ya. Ok. Sí, 9. en todo el país, en todo, o sea, a nivel nacional. O sea, a nivel nacional. Mesa técnica para la instrucción a los fiscales superiores procesar los casos que sean más emblemáticos, que hayan tenido más dificultad y poder ya como, o sea, tener las carpetas en mano, no empezar de cero. La idea sería eso. O sea, la reunión para establecer eso y que haya una, a partir de ahí, una comunicación fluida entre la Fiscalía Superior, los fiscales encargados de la materia, el director estadal y los inspectores, ¿no? Sí. En la zona capital. Correcto. ¿Les parece? Sería, Fiscal General, una reunión, entonces, en las capitales de los estados. Correcto. Ya dénse por instruido. Igual nosotros en el caso del Ministerio debemos circular una información y una orden para que se dé esa reunión en las sedes del Ministerio Público de las capitales de cada uno de los estados y luego, por supuesto, a quien corresponde a darnos un parte nacional al ciudadano Fiscal General de la República y en este caso a mí como ministro. Mire, Fiscal, yo quiero darle nuestro reconocimiento. Nuestro reconocimiento. No es adulancia decir que esta atención a este sector tan importante del país es fundamental. Usted recordará que en nuestro primer encuentro hasta el propio presidente de la República dijo que le había parecido muy buena esa reunión porque la clase obrera venezolana había sentido que comenzaría a tener un respaldo mayor al que había tenido cuando nos vio a nosotros reunidos diciendo lo que hemos ratificado el día de hoy que es que vamos a seguir defendiendo y acompañando a los trabajadores y las trabajadoras en el gobierno. Muchas gracias, Fiscal General. Nuestro abrazo y tenés a suerte. Excelente. Muchas gracias. Entonces, bueno, quedan ustedes también ahora a la orden para en este mismo momento contactarse y todos los demás. Señoras y señores, les anunciamos que ha concluido esta actividad. Gracias a todos por llamar la atención y asistencia. Que tengan un excelente tarde. Gracias.